Bueno, Ana Laura, contame qué nos espera este lunes en el Hotel Sheraton, de qué se va a tratar la conferencia de Waleu. Bueno, nos va a esperar muchísima ilusión, porque te da mucha ansiedad ya verlos a los chicos, a los conferencistas y a toda la gente que va llegando, que tiene muchísima expectativa con lo que se va a vivir, que son dos días de encuentro espectaculares, donde vamos a hablar de lo que es, lo que funciona o cómo funciona la industria de boas y eventos, hacia dónde vamos, cómo vender el servicio intangible, que es un poco lo que yo voy a tratar, cómo vendernos, que es sumamente importante, porque yo siempre digo que sin clientes no hay nada, no hay industria, no hay empresa, no hay nada. Entonces, la importancia que tiene esa primera entrevista, cómo la tenemos que dirigir. Y, por supuesto, después, otra de mis conferencias, yo estoy los dos días, el primero y el segundo día, es acerca del wedding a nivel planner 3.0, es decir, que tenemos que ser tecnológicos, tenemos que estar actualizados y, bueno, de qué se trata, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a conformar, también voy a hablar sobre eso. Martín Roy, uno de los grandes ambientadores que tiene Latinoamérica, yo estoy feliz de que Martín se haya unido al Instituto Wedding Planner, porque me parece una persona, además de ser encantadora, es muy generosa con su conocimiento. Es una persona que cuenta todo, no tiene problema de compartir absolutamente nada del knock-down de su empresa, de sus vivencias, de sus experiencias, contesta todas las preguntas y, además, muestra sus tendencias, muestra cómo lo hace. Yo digo, una de las cosas más complejas que tiene un ambientador es posicionar su empresa y que la gente lo pueda reconocer, ¿no? Es como Preston Bailey, uno mira una foto, un evento, un video de Preston y dice, eso lo hizo Preston Bailey. Entonces, llega un momento que yo digo, eso lo hizo Martín. No, no lo hizo Martín. Entonces, lo copiaron. Claro. ¿Verdad? Porque, Juta, tú ya pusiste tu estilo, ya desarrollaste tu estilo y la gente comienza, básicamente, a reconocerlo. Esas son las cosas más difíciles que tiene lo que es la decoración y la ambientación. Que la gente te reconozca por el estilo. Fantástico, formidable la charla, cuando va a estar Martín, la participación de Martín Roy. Y también vamos a tener a Mari Carmen Obregón. Ella llega desde México con su efecto wow, recorriendo toda Latinoamérica. Mari Carmen tiene una dulzura muy particular, muy especial. También es muy tecnológica. Ella cuenta todos los secretos, los tips, qué podemos hacer para mejorar la empresa, qué podemos hacer para mejorar nuestra creatividad. Mari Carmen dice, no copien, tienen que crear. Quizás sobre una idea, pero crear y buscar tu estilo. Ella habla sobre un yo creativo que nosotros tenemos y te brinda las pautas y las herramientas para que tú puedas desarrollar ese yo creativo. Entonces, por eso es que logres en las bodas ese efecto wow. Yo creo que todos tenemos que pensar y creo que todos lo sentimos. Que cuando nos invitan a un evento, a un casamiento, a una boda, recibimos la tarjeta y dijimos, ah, qué bueno, nos invitan a un casamiento. Pero no estamos como muy ilusionados, ¿verdad? Como que todos los casamientos son iguales, como que ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Todos los puntos, cómo vienen, cómo se organiza. Imagínate tú que están las puertas cerradas, tú abrís las puertas y ves una ambientación de Martin Roy. ¿Qué es lo primero que decís? No te da la respiración. Decís, ¡eh! ¡Guau! Claro. Ese es el efecto que busca Mari Carmen. Ese es el efecto. Martin Roy es un gran efecto. ¡Guau! Martin Roy es extraordinario porque ustedes se imaginan que abren esas puertas y no te dan los ojos, ¿no? No te dan los ojos porque todo te sorprende, porque todo te parece maravilloso, porque el ambiente tiene equilibrio, porque todo tiene, el sonido va perfecto con la iluminación, con el lugar, con la flor, con la comida, con la bebida. Entonces, de eso vamos a hablar. Queremos que todos, aquí en Paraguay, en Argentina, también tenemos gente de Brasil que llega, puedan desarrollar el efecto ¡guau! ¿no? En su empresa, en sus bodas, en sus eventos. Y bueno, tenemos todas las técnicas para poder enseñarles y para pasar dos días maravillosos aquí compartiendo, porque tenemos todos los mejores proveedores de Paraguay aquí presentes, así que estamos muy, muy felices, de la mano de Jessica Miralles, que nos está, bueno, de alguna manera invitando en este gran evento de Web Edu Paraguay 2015. Bueno, entonces en Web Edu este lunes tenemos organización, creatividad y decoración ¡guau! ¡Guau! ¡tecnológica! Con tres genios de Latinoamérica que vienen a Paraguay, esto es imperdible y tienen tiempo todavía de inscribirse. Tienen tiempo de inscribirse, se están inscribiendo, quedan las últimas entradas creo, pero sí, pueden llamar y pueden consultar con la organización. Sí, bueno, entonces vamos a pasar todos los datos, los números de teléfono, a dónde llamar, a qué e-mail escribir y bueno, les esperamos el lunes. El lunes, si Dios quiere, en el Hotel Geraton. Muchísimas gracias por esta entrevista querida y bueno, y todos a participar de este bloque. Sé que es uno de los más participativos que tiene aquí en Paraguay. El gran día, así que para este gran día, muchas gracias querida y un saludo muy grande a toda la audiencia del gran día. Gracias.